Hoy estamos llevando adelante el proyecto institucional Festejo por el Día del Niño, disfrutando nuestro día en donde integramos los chicos de ambos turnos tenemos desde salita de 4 hasta séptimo grado donde los alumnos de séptimo en esta oportunidad se vistieron de payaso y vinieron a animar la primera hora de la tarde Bien, con las colegas organizamos pedidos a las distintas empresas o negocios de la zona y conseguimos golosinas, donadas Bueno, y con eso armamos paquetitos también con cosas que fueron enviadas por la madrina desde Buenos Aires Bueno, se armaron paquetitos para los chicos La idea es que ellos jueguen esta tarde También invitamos la escuela de títeres que justamente ahora está haciendo su presentación y bueno, después continuarán con el servicio van a recibir su chocolatada con bollo y después los regalitos por el Día del Niño ¿Es la primera vez que hacen a lo largo de que está la escuela esta actividad para festejar con los chicos en el mes de agosto? No, 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 hace ya varios años que llevamos adelante este proyecto y la verdad que es muy lindo Bueno, ¿quiénes están participando además de los chicos de séptimo grado como payasos? Y bueno, de payasos solamente los chicos de séptimo ¿Y quiénes forman parte o quiénes son los agasajados en este caso? ¿Y de todos los niveles? Sala de cuatro, de cinco, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo por supuesto ¿Cuántos chicos están hoy por hoy concurriendo a la escuela? Y alrededor de 170 alumnos Bueno, esto es un proyecto que lo llevamos a cabo con los chicos de séptimo grado Ellos se encargaron de la diversión Se disfrazaron de playasos por sus propios medios Ellos organizaron su vestimenta Se maquillaron, reciclamos todo lo que había en la escuela Cada uno un poquito y mucha ayuda de la familia ¿Cómo surge este proyecto? ¿La idea fue impulsada por la parte de los docentes y de los propios chicos? No, en realidad surgió de los chicos Todos los años se realiza, pero queríamos hacer algo diferente Como ellos son más grandes, son tan creativos Dije yo, bueno, aprovechemos eso para sacar provecho, ¿no? Bueno, y aquí la totalidad del curso colaboró y se vistió de payasos de alguna manera hoy para celebrar la fiesta Son 20 chicos, todos se han vestido, así que estoy recontenta por la responsabilidad de cada uno de ellos Y agradecemos a la familia por esto, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias!